¡Hola! 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 Queridos amigos del Sapo, felicidades a nuestro nuevo remolque. Vamos para el norte de Virginia, para el lado de Woodbridge, Virginia, Amenazas, Virginia. Ahí vamos a estar sirviendo al lado de Perfax. Pues, realmente, antes no me gustaba cocinar, pero cuando llegué a este país, empecé a hacerlo por la necesidad de que no tenía nadie quien lo hiciera por mí. Me invitaba a comer gente a mi casa y a la gente le gustaba el sabor que yo le daba a la comida, especialmente a ciertos platillos. Y me decían que por qué no me dedicaba a vender comida. Nace la idea porque nosotros somos cristianos y nuestro pastor es un pastor que fomenta el progreso dentro de la congregación. Nos insta a que no nos quedemos donde estamos. El pastor me dijo, mi hijo, debieras de poner un negocio de comida. Y ahí nace la idea de poner una venta de comida. ¿Cómo te encontraste en un anuncio online? Sí, y me di cuenta de que era una compañía fuerte en el medio y los diseños que presentaban eran muy buenos. Yo veía a otras compañías, incluso llamé a otras compañías y no lo ponían tan fácil como ustedes lo estaban poniendo. Entonces, cuando yo hablé con Mario porque fui con Mario que hablé. Mario me empezó a decir, no, nosotros le podemos ayudar. Me empezó a dar ideas de lo que otras compañías no hacían. Y dije, bueno, aquí nos vamos. Próximamente por esa zona llegándole a ese mercado fuerte. Deseándoles lo mejor, Héctor. Gracias por confiar en nosotros. Gracias, Mario. Unas últimas palabras para nuestro público ahí del Sapo. Gracias. Para toda la gente le recomendamos el Sapo que vengan acá. Van a tener gente muy amable que los van a atender como nos atendieron a nosotros. Y pues, este no es el primero. Van a venir muchos más. Aparte de nosotros, vamos por más. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Amén